Música Metido por un puente En fin, Pájaro Prodigy Música 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 Somali acaba enferma Después de ir a por las flores y todo Con el lobo que parece ser que es el maestro del este Del mierdecitas De Kikilia Básicamente al final Regresan, llegan tarde Y Somali le da las flores Y esas flores supuestamente eran para que Cumplan sus deseos, pero ojo, antes de todo esto Habían sido atacados por un bicho En el que Supuestamente ese bicho solo aceptaba A la gente que, o sea, si la dejaban ir Es que aceptaban para que cumplan sus deseos Si no la dejaban ir, pues se moría nuevamente Lo dijo el lobo Así que nada Está Bastante bien, sale bien todo Llega a casa Papá O todos al golem Le dice que Porque se incumplió las normas Y todo en plan Pues tan, aunque se siente súper triste Eso es normal Y se pone a llorar Se va al cuarto Y yo en plan De mi cocona Bueno Después la Kikilia va a buscarla Están hablando Bueno, ella no quiere hablar Y al final Le vuelve la pregunta Después de un largo tiempo Y no responde No responde Y le aventó un mal suelo Está enferma Está con fiebre Full Nada Le está cuidando Le está cuidando Y nada Ay Dios Le va a buscar medicina Y todo Pero Al final Sí se cura Lestamente Le va bajando La fiebre Después le dice Que fue su culpa Que le perdone Y ella igual Que la perdone En fin Muy bonito Que fue para llorar el capítulo En fin Como decía Emisión número 5 Pájaro prodigio Golem y Somali Se encuentran con Usoy Y Eitra Que por cierto El lobo le dice Al golem Que no la defraude Porque ella quiere estar contigo Pero claro Tiene que defraudarla Porque van Tiene que morir En algún momento El pueblo De Sakazuki Usoy E Eitra Continúan su viaje En busca de medicamentos Para curar La enfermedad Eitra Usoy Se da cuenta De que Somali Es un humano Mierda Y piensa Que la sangre Del mismo humano Somali Podría salvar A Eitra Y preparan Cruzar El desierto juntos Oh Fuck Es verdad Que quieren que el desierto Vale Veamos aquí Al Poquito Espacito Espacito Empecemos del principio Si me cargas Lo voy a ir feliz Ya Vale Empezaremos aquí A esta Imagino que sea Usoy O Itra Vamos a ver Vale Esa novela Es esta Top ¿Dónde está? Y por el hombre Creo que es ¿Qué os apostáis? Es de silencio Parece Hidra ¿No era Itra? Bueno En fin La astrología No sabéis Claro Que se Crack Somali Tomori Cabulo Ya me he vuelto A silenciar Si No sale Hay juego Y lo voy a subir No canada La cuestión es que Tengo que cambiar La memoria Del móvil Pero no me da Estoy buscando Estoy pidiendo Información Para que me Digan Oye ¿Cómo guardo Información Para jugar Idol Master Para pasar Al otro móvil Pues no Sale Vaya Bueno En fin Ahora no lo sabemos Bueno Vos seguramente Si lo sabéis Pero yo no Así que Pues eso En el caso Pueblo atrás No Me dan Comer Todo Ay Dios Que lento Va Vale Como decía Imagino que Esta se lo soy La ciudad Esta será Itra Aquí Esa va Y está feliz Que bueno Es mi hija Desayunando Creo que está Usa Y le está diciendo Que ella es una humana Y todo Y eso ayuda Y aquí está Con los golem Cuando salen al desierto Porque recordar Que El siguiente paradero De ellos Es pasa al desierto De golem Y de Sovani Es pasa al desierto Para allá La siguiente ciudad Y pues Hay todo dinero Para tener comida Y que si Hay todas esas cosas Así que ya veremos Qué drama Esto En fin No lo había Que hago en la Vale Voy a saltar Oh Dios No Somali No me pongas Esa cara Esto no sea tierna Vale Ya está Próximo episodio La sabes Hablantes Vale Vamos a que Nos hay que Todavía está En plan De Como habéis Dicho Este parece Es elitra Es un pájaro Que parece Un humano Lo que usaban En Chernobyl Pues eso No soy No soy Mmm De que Está enfermo Aquí está Es que es muy bonito Como padre e hija Como padre e hija La verdad Es muy bonito Pero ya lo sabéis No es su padre Pero es que El golem Vesto padre La temporada Por ahora Vesto padre La temporada Por ahora El golem Solo digo eso Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Vivo 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 Gracias por ver el video